Vamos a ver que sale 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ya despiértate nena Sube el rayo al fin Ya despiértate nena Sube el rayo al fin Y así verás Lo bueno y dulce que es amar Ya despiértate rayo Sube a la nena Ya despiértate rayo Sube a la nena Y así verás Lo bueno y dulce que es vivir Y así verás Lo bueno y dulce que es vivir Y así verás Lo bueno y dulce que es vivir Lo bueno y dulce que es vivir Y así verás Ya despiértate nena, sube el rayo al fin Ya despiértate nena, sube el rayo al fin Y así verás lo bueno y dulce que es amar Y así verás lo bueno y dulce que es vivir Y así verás lo bueno y dulce que es amar Y así verás lo bueno y dulce que es amar Y así verás lo bueno y dulce que es amar ¡Gracias! 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 Y así verás lo bueno y dulce que es amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!